Los habitantes de las urbanizaciones Nando Marín, Lorenzo Morales, El Edén y Villa Haidit nuevamente volvieron a sentar su voz de protesta por el mal estado de la vía que comunica este sector con el resto de la ciudad. Situación que se puso de manifiesto con el fuerte aguacero que cayó sobre Baidupar el día sábado y parte del domingo. Yo le digo al señor alcalde que se ponga la mano en el corazón, que venga y nos vea la necesidad de nosotros. Nosotros traficamos por esta calle, mire, observe bien aquí, mire, el automotor y los zapatos y los pies se afectan mucho. Esto es un abandono que nos tienen acá, de manera que necesitamos la colaboración. Según los moradores del sector, esta situación se viene presentando con frecuencia, por lo que los taxistas y el servicio de bus colectivo no quieren trasladarse hasta este sector de la ciudad, previendo por un lado el mal estado de las vías y por otro previendo ser atracados porque la inseguridad es otro tema que preocupa en esta parte de Baidupar. Si el alcalde nos colabora con el alumbrado aquí en la entrada, en la trocha, en la entrada a Nando Marín, que esto es un peligro aquí de noche, la entrada se inunda, no puede haber un aguacero porque ya no podemos transitar por aquí, no se puede transitar y haciendo unos suavecitos lo pueden atracar a uno por aquí, por las torres de noche, de día a la hora que se atracan a uno por acá. Habitantes de las urbanizaciones Nando Marín, Lorenzo Morales, El Edén y Villa Haidit llamaron la atención del secretario de Obras del municipio de Baidupar para que tome cartas en el asunto y les mejore las vías de acceso. De igual manera solicitaron a la secretaria de Gobierno y al comandante de Policía Cesar más presencia policial para bajar los índices de inseguridad en estos barrios de la capital de Los Vallenatos.